El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que cumplirá hasta la última coma del acuerdo final de paz, suscrito entre su gobierno y las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, firmado en noviembre del 2016. Hacer la paz es mucho más difícil que hacer la guerra. Y finalmente se está concretando un paso muy importante, la dejación de las armas por parte de las FARC. Y lo que presenciamos fue, como aquí se ha dicho, la segunda fase, el segundo 30%, o sea, en un par de días terminaremos el 60% y en una semana, la semana entrante, terminaremos el 100%. El vicepresidente Óscar Naranjo Trujillo expuso los avances en materia de garantías de seguridad para los integrantes de las FARC. 2.400 policías están sirviendo como cuerpo de seguridad en los perímetros de las zonas veredales. 12.000 soldados adicionales se han encargado de generar una protección especial alrededor de las zonas veredales, particularmente para proteger a las comunidades. Durante el acto, el jefe de misión de la ONU, Jan Ornó, sostuvo que Colombia tiene pleno respaldo en su proceso de paz por parte de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional en su conjunto. En marzo, la misión de las Naciones Unidas registró más de 7.000 armas en los campamentos. Nos destacamos que con el registro por las Naciones Unidas de al menos un arma por hombre, el proceso de Colombia cuenta entre los más exitosos de los procesos verificados internacionalmente. aseguró que la dejación de armas representa una oportunidad para el actual gobierno y para los gobiernos que le sucederán de afianzar la paz, la reconciliación y de invertir recursos de la Nación en la construcción de una sociedad plena y justa. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.